Hola, buen día, buen día querido Paraguay, buen día niño, buen día niña, tenemos un hermoso sábado y vamos de vuelta con nuestra catequesis, pero antes que nada vamos a dar el agradecimiento a NPI que siempre está apoyándonos al igual que la Fundación Santa Librada y también la DAPAX Bueno, muchísimas gracias por este espacio que todos los sábados nos permite llegar al hogar. Bueno, voy a saludar también a una compañerita que siempre me acompaña. Hola, Vane. Hola, ¿qué tal? Hola, Vane, con ánimo. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias, Vane. Muchas gracias por compartir este sábado porque hoy te cuento, Vanessa, vamos a tener una celebración especial. Vamos a tener la celebración o mejor dicho, la entrega del símbolo de la fe. Para todos los cristianos es el credo. Y bueno, pasemos a ver el video. Queridos padres y niños, hoy nos unimos por este medio para realizar la sexta celebración de la entrega del símbolo de la fe, el credo. Después de varios encuentros en esta etapa del catecumenado en donde Jesús nos revela el reino de Dios. El Señor nos regala hoy estas hermosas enseñanzas con estas lecturas que acabamos de escuchar. En la primera lectura, el mensaje es impactante, en donde el Señor nos recuerda los preceptos y mandamientos para que te vaya bien en la vida. Puedas prosperar y así llegues a la vida eterna. Amarás al Señor con todo tu ser y con todo tu corazón, con toda tu alma. Y así buscarás agradar al Señor haciendo lo que es correcto, portándonos como verdaderos hijos suyos. Los primeros que debemos hacerlo somos los padres para dar el ejemplo a nuestros hijos. En el Salmo 18 que acabamos de escuchar, reconfirma lo que nos dice la primera lectura, la ley del Señor es perfecta y es remedio para el alma. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. En la segunda lectura de la carta a los romanos podemos ver cómo nos confirma que si creemos en Dios que resucitó a Jesucristo y afirmamos esto con nuestra boca y nuestro corazón, podemos encontrar la salvación. Jesús ha venido al mundo para ser la luz del mundo. El que cree en Él, el que le escucha a Él, el que le sigue a Él, cree en el Padre y está llamado a ser también luz para los demás, a ser profetas del Señor, anunciar el Evangelio y cumplir los mandamientos, hacer testimonio real en la tierra de la palabra de Dios. Hoy en esta pandemia del COVID-19 estamos experimentando muchos sufrimientos y muchas pruebas sobre todo. vemos mucha injusticia, mucha avaricia, mucha envidia, muchos padres de familia sin trabajos por todos lados, pero también vemos que estamos haciendo iglesia en nuestros hogares, demostrando que somos auténticos cristianos, hermanos todos, compartiendo con los más pobres aquellos que no pueden hacer. Esto podrían, vemos verdaderos cristos en la tierra, haciendo ollas populares, pobres compartiendo con más pobres. Aquellos que no pueden hacer esto, lo pueden hacer también, por lo menos, a un necesitado, al más cercano suyo, a un hermano que esté en su barrio. Ante esta situación les pregunto a todos, ¿qué has escogido para tu vida? No sólo en esta situación que estamos viviendo, sino en tu vida diaria, que luz iluminas tus pasos. Por eso, cuando escuchamos la palabra, nos condenará el último día, es para vernos si nos hemos configurado a Jesús, el ser y parecer del cristiano. Queridos hijos, queridos niños, queridos padres, catequistas, laicos, todos, hagamos conciencia de qué nos falta para confirmarnos a Jesús, como también de qué tenemos que desprendernos. La idea es dejarse moldear por el Señor como barro en las manos del alfarero. Pidamos al Señor que siempre busquemos a Jesús resucitado, dejándonos iluminar por su luz, para que siempre escuche y haga caso a su palabra, para no perder la vida eterna. En unos instantes recibirán el símbolo de la fe, y les recuerdo que cada vez que profesamos nuestra fe, estamos renovando nuestro bautismo. Pidamos a mamita María que interceda siempre por cada uno de nosotros ante nuestro Señor Jesucristo resucitado, para abrazar la fe. Que así sea. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar lindamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestro pecado. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabras, obras, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Queridos hermanos, nos disponemos para escuchar las palabras del Señor. Del libro de Euteronomios. Escucha Israel, Yahvé es el único. Estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó para que yo se los enseñe y ustedes las cumplan, en la tierra que va a ser de ustedes. Temerás a Yahvé, tu Dios, guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseñó hoy. Que los guarden tus hijos, los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que han de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra, que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repítelos a tus hijos. Habla de ellos, tanto en casa, como cuando estés de viaje, cuando te acuestes, y cuando te levantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tienes palabra de vida eterna. Señor, tienes palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma. Toda declaración del Señor es cierta, y da al sencillo la sabiduría. Señor, tienes palabra de vida eterna. Las ordenanzas del Señor son rectas, y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros, y son luz para los ojos. Señor, tienes palabra de vida eterna. El temor del Señor es un diamante, que dura para siempre. Los juicios del Señor son verdad, y todos por igual se verifican. Señor, tienes palabras de vida eterna. Son más preciosos que el oro. Valen más que montones de oro fino, más que la miel y su dulzura, más que las gotas del panal. Señor, tienes palabras de vida eterna. También son luz para tu siervo. Guárdalos, es para mí una riqueza. Pero, ¿quién repara en sus deslices? Límpiame de los que se escapan. Señor, tienes palabras de vida eterna. Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. Señor, tienes palabras de vida eterna. Lectura del Libro de la Carta de los Romanos Muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienen nuestro mensaje y es la fe. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo. El que cree en Él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor que es muy generoso con todo el que lo invoca. Porque todo el que lo invoque en nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti Señor. Jesús dijo claramente El que cree en mí no cree solamente en mí sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda yo no juzgo yo no lo juzgo porque no he venido para condenar al mundo sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día porque yo no he hablado por mi propia cuenta sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir y como lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Pedimos que se acerquen los elegidos para que reciban de la iglesia el símbolo de la fe. En este momento como no podemos tenerles a los niños con nosotros pedimos a papá, a mamá que son la iglesia doméstica que ellos, que ustedes sean los representantes de la iglesia que van a entregar el símbolo de la fe a vuestros hijos. elegidos muy amados escuchen las palabras de la fe por la cual recibirán la justificación son pocas pero contienen grandes misterios recibanla y consérvenlas con sincero corazón todos juntos antes de que papá y mamá les entregue el símbolo de la fe el credo que tengo en la mano que ya lo vamos a hacer llegar a todos ustedes vamos a profesar nuestra fe todos juntos por favor niñitos pongan atención y esta profesión de fe hagámoslo con todo el corazón con toda humildad porque sabiendo que estamos también renovando nuestro bautismo con esta profesión hagámoslo con mucha responsabilidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Crea en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos crean en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna y la vida eterna Amén Queridos hermanos en este momento entonces les voy a enviar la bendición de Dios Padre para todos y damos por terminada esta celebración de la entrega del símbolo de la fe el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Bueno, nuevamente estamos aquí después de esta hermosa celebración que vimos la entrega del símbolo de la fe ¿verdad? en todas las iglesias en todas las catequesis este es un requisito que tenemos que hacer nosotros ya con el Padre o con un diácono para poder entregarle el credo que es el símbolo de nuestra fe y bueno voy a entregar este símbolo de la fe a la mamá de Vane ella se llama Cintia Vane y Cintia este es para nosotros los cristianos el símbolo de nuestra fe y quiero hacerle una pequeña entrevista para que las mamis y las abuas que están allá viendo desde la pantalla puedan también compartir esta emoción que sintió esta familia cuando estaba recibiendo el credo antes que nada les voy a presentar ella es Cintia de Pizurno es la mamá de Vanessa ¿qué tal Cintia? ¿cómo estás? ¿qué tal señora Olga? ¿cómo está usted? bien, bien, bien gracias bueno, quiero que le transmitas a través de esta cámara y llegues a cada hogar contando tu experiencia recibiendo el símbolo de la fe bueno, realmente para nuestra familia es muy importante que nuestra hija reciba el símbolo del cristiano el símbolo de la fe porque a través del credo podemos rememorar toda la historia desde la concepción el nacimiento la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también es una oración muy importante en el momento en que un cristiano se encuentra en alguna dificultad espiritual cuando la la practica se convierte en una devoción muy importante y muy alentadora para levantar el espíritu qué lindo testimonio me estás dando Cintia Vane te gustaría decir algo ¿sabes ya rezar el credo? sí y ¿qué se siente como niña cuando le estás rezando el credo? cuando estás orando con el credo se siente que te fortalece te fortalece te hace te hace feliz también rezar el credo Vane sí qué bueno qué bueno Vane qué le dirías a esa niña o niña que está detrás de cámara porque viste que el credo de repente es una oración un poco más larguita ¿qué le aconsejarías? ¿cómo harías para que ese niño pueda aprender como vos aprendiste? que lea primero y luego que cuando lea y repita y repita luego se le va a quedar en la cabeza qué bueno qué bueno Vane bueno te cuento les cuento también a ustedes que hay varias formas de aprender el credo una de ellas es hasta ver a través de este videito que preparó también otra niña que se llama Pauli señor director pasemos a ver el video bien ¿en quién creemos? en Dios Padre Todopoderoso ¿qué hizo Dios Padre? el cielo el mundo y la tierra muy bien ¿en quién más creemos? en Jesucristo su único hijo ¿cómo fue concebido? por el Espíritu Santo ¿y de quién nació? de de la Virgen María sí sí muy bien padeció bajo el poder ¿de quién? hay personas malas ¿verdad? sí ¿dónde se fue? al infierno sí ¿también qué le pasó? crucificado fue crucificado sí y él murió en la cruz él murió en la cruz sí ¿y después? subió a los cielos y estás en toda la derecha de Dios Padre Todopoderoso y hay de venir a buscar a los vivos y a los muertos volviendo del videíto gracias Pauli por esta hermosa explicación también te quiero dar otra opción para poder aprender el credo ustedes los niños tienen muchísimas facilidades con el internet les va a ser pan comido esto que te vengo a ofrecer estuve buscando en internet y me salió una imagen espectacular del credo donde cada partecita cada oración tiene unas imágenes bueno señor director vamos a la imagen número 7 donde los niños van a poder observar el credo dibujado aparte de estar dibujado podemos decir lentamente toda esta oración y bueno acá tenemos y vamos a observar la imagen número 7 siguiendo con la imagen pasemos a la siguiente que es la imagen número 8 bueno esta imagen es un poquito más complicada porque para los niños es un poquito más complicada porque bueno es realmente como se hizo el credo donde están los fundamentos de este credo y la primera oración dice creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra eso encontramos en Génesis yo sé querido niño querida niña que esta partecita es un poco aburrida pero te quiero decir que esta oración tiene bases muy firmes y está detallada en esta imagen después de este medio cansador viaje por imágenes que hicimos te vengo a proponer un juego donde aquí en los estudios Vanessa y su mamá nos van a estar acompañando también para aprender y enseñarnos una forma de aprender el credo una forma jugando y bueno en qué consiste este aprendizaje es en sacar del credo algunas palabritas y yo voy a ir dando todas las oraciones del credo cada vez que escuchen una palmadita tienen que decirme cuál es la palabra que falta ¿están dispuestas a jugar? sí bueno empecemos entonces haré de forma lenta y pausada para que vos en casa también puedas responder empecemos con la oración creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna excelente van excelente espero que ahí en casita también hayan hecho como van espectacular la oración es fácil hacer no nos lleva mucho tiempo aprender pareciera difícil pero cuando uno se encomienda y pide a Jesucito que nos ayude todo sale bien esta celebración del símbolo de la fe tenemos que compartirla con toda la familia ¿verdad mamá Cintia? así mismo todos tenemos que rezar el credo diariamente y en cada momento que lo necesitemos sí porque esta esta oración se hizo como como dijo mamá Cintia contando la historia completa de la vida de Jesús de eso se trata la oración del credo y quiero también comentarles que en esta en esta oración o sea en el momento de decir esta oración los niños más que nada se recuerdan en una situación cuando están como dijo Vanessa cuando están un poco preocupados y quieren que Jesucito atienda sus oraciones es nuestro símbolo de la fe y porque un símbolo de la fe porque estamos contando en todo lo que realmente creemos con cuerpo con alma con corazón entonces sabemos que Jesús nos va a escuchar para culminación de este de esta hermosa celebración tenemos una oración del Espíritu Santo también que les voy a pedir a Vane si nos puede leer Espíritu Santo que vivís dentro de mi corazón desde el momento de mi bautismo gracias por llenarme del amor de Dios ayúdame a portarme bien y a hacer mis tareas en el colegio y en casa no dejes que nada malo me suceda y decirle siempre a Jesús que amaría y los amo con todo mi corazón amén amén entonces en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén nos estamos despidiendo nos vemos el próximo sábado en tus labios y en tu interior pintando cada rincón con mil colores de fe esperanza y amor donde Dios es sonreír queridos padres como están nosotros hoy estamos haciendo la entrega del credo y que significa entregar el credo y simplemente reflexionar entender sobre una de las cosas muy importantes de nuestra catequesis que tenemos que ir dando a nuestros hijos en nuestra fe la profesión de fe de cada uno de nosotros es justamente la profesión en Dios Padre desde aquí gira todo entonces el hecho de que nosotros creemos en Dios Padre luego la manifestación del Dios Hijo y la manifestación del Dios Espíritu Santo pero siempre es Dios Padre el que genera el que entrega el que da entonces todas estas riquezas y cualidades a nuestra propia existencia entonces queridos padres hoy vamos a reflexionar un poco y vamos a procurar conocer por lo menos algunos de los elementos esenciales que nosotros como papás tenemos que entregar a nuestros hijos incluso el hecho de generar vida es una de las cualidades y riquezas más lindas que Dios nos ha regalado a nosotros queridos papás ustedes son los responsables de donar esa vida nosotros estamos mirando con el lenguaje que podamos entendernos eso se llama el lenguaje antropológico que todo papá y que toda mamá tiene que conocer porque somos los responsables de traer el amor y la manifestación de Dios a la familia traer el don y la manifestación de Dios mismo a nuestros hijos ustedes saben en Génesis capítulo 1.26 justamente cuando Dios dice vamos a hacer ¿verdad? hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza luego continúa la palabra de Dios diciendo que ponen las manos del hombre esta capacidad generativa somos nosotros los responsables de llevar adelante entonces queridos padres esta misión tan importante que Dios deja en nuestro corazón y en nuestra vida entonces por eso cuando decimos primero creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra como todo papá y como toda mamá y ustedes seguramente recuerdan muy bien que cuando le trajeron a sus hijos al mundo ¿qué es lo que hicieron? o antes de que ellos nazcan ¿verdad? porque cuando estaba todavía en el seno materno en el seno de querida mamá estaba creciendo se estaba gestando esa vida apenas se estaba acercando la fecha y ¿qué es lo primero que nosotros vamos haciendo? recuerden un poco cuando iban a nacer sus hijos sobre todo el primer hijo o la primera hija cuando está por nacer normalmente estamos con esa ansiedad ¿verdad? de conocer de ver este es el fruto del amor de nuestro amor como papás y entonces uno va preparando poco a poco el mundo para esa criaturita que está por llegar esa criatura esa criaturita que está por llegar es la que está trayendo la vida de Dios es decir el regalo y el don de Dios que puso ahora en manos de ustedes queridos padres y ustedes entonces prepararon todo ese ambiente prepararon todo lo que esa criaturita ese niño ese hijo esa hija va a necesitar y entonces cuando está diciendo creo en Dios padre estamos diciendo eso somos nosotros quienes hoy generamos incluso podemos comparar y después vamos a leer desde la palabra de Dios lo que significa este Dios creador este Dios bondadoso misericordioso este Dios que nos da todo y deja nuestras manos porque el capítulo 2 también el versículo 2 del capítulo del Génesis nos habla de que Dios después se va a descansar es como papá y mamá cuando han cumplido su misión y le dicen a sus hijos y ustedes lo dirán más adelante hoy todavía somos responsables porque nuestros hijos son pequeños y todavía le estamos donando todo es generación es lo que nosotros les estamos regalando para que ellos crezcan bien nuestros hijos de acuerdo a los valores a los principios para que ellos puedan desarrollar todo lo lindo que han recibido de parte de Dios y que nosotros le hemos ofrecido a través de nuestra propia vida y le seguimos ofreciendo pero como les decía en Génesis capítulo 2 versículo 2 entonces en un momento dice que Dios se va a descansar es como que Dios ya cuelga los botines tira la toalla y ahora dice bueno ahora son ustedes los que van a continuar con la creación ¿qué es entonces queridos papás queridas mamás creer verdaderamente en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra somos nosotros entonces quienes vamos creando nuestro mundo somos nosotros hoy los responsables de crear la vida la familia la sociedad somos nosotros los responsables entonces hoy de llevar adelante la existencia del mundo por lo tanto si solo vamos a reflexionar sobre este punto de que nosotros hoy somos los que asumimos la creación porque Dios puso ya en nuestras manos como les hice esta comparación de Génesis capítulo 1 versículo 26 con el Génesis capítulo 2 versículo 2 uno que recibimos la vida imagen y semejanza de Dios justamente por eso tenemos la capacidad de la generación creemos en ese Dios que es Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra es decir nosotros hoy somos también creadores continuadores de esta misión tan importante de un Padre que crea y que genera y por otra parte entonces somos responsables papá mamá ustedes son los primeros responsables de llevar adelante y de la creación de este nuevo mundo de que va a depender nuestra sociedad y va a haber alegría y va a haber creación y va a haber valores y principios en la medida en que nosotros vamos generando esto con nuestros hijos entonces ahora yo les invito queridos papás vamos a escuchar un poco a nuestros hijos vamos a escuchar ellos nos van a leer estos dos pasajecitos tan importantes Génesis capítulo 1 versículo 26 y continuación y siguientes para que ustedes entiendan que Dios nos crea les ha creado a ustedes les ha regalado y ha puesto en el corazón de ustedes las capacidades y las cualidades que ahora ustedes son responsables en crear su familia su comunidad y después el otro pasaje también que vamos a escuchar a nuestros hijos que nos van a leer desde la Biblia como Dios dice que va a descansar pero Dios justamente va a descansar para que nosotros queridos papás seamos responsables y ese es el creer porque el creer significa una adhesión a Dios significa entonces el ponerse en marcha y en ese proceso de traer la vida al mundo pero no solamente una vida biológica sabemos que la vida es mucho más que simplemente la biología nosotros sabemos que la vida es todo lo que nosotros ofrecemos como valores como principios para nuestra familia escuchemos a nuestros hijos entonces desde la Biblia lectura del libro del Génesis dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales del campo las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran sobre el suelo y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y mujer los creó Dios los bendijo diciéndoles sean fecundos y multiplíquense llenen la tierra y sometanla tengan autoridad sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra dijo Dios hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales a los animales salvajes a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra les doy pasto verde para que coman y así fue Dios vio todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció fue el día sexto palabra de Dios lectura del libro del génesis así estuvieron terminados el cielo la tierra y todo lo que hay en ellos el séptimo día Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra el día en que ya ve Dios hizo la tierra y los cielos palabra de Dios queridos padres entonces hemos escuchado estos dos versículos muy importantes o dos este muy interesantes pasajes de la palabra de Dios desde el libro del génesis como decíamos Dios como creador Dios como generador esta es una partecita de nuestro credo ciertamente nuestro credo es toda la biblia pero desde aquí se genera nuestro adherirnos a Dios desde un Dios padre que genera que entrega la propia existencia y que ahora nos hace responsables a nosotros desde aquí entonces quisiéramos en este momento tomar nuestro compromiso veamos cuál es el compromiso de un papá y cuál es el compromiso de una mamá dentro del credo nosotros ciertamente que tenemos muchos elementos en primer lugar Dios mismo que revela su nombre va ese Dios que revela su nombre quiere decir que Dios oye cualca Dios se da a conocer Dios transmite entonces el nombre suyo pero todo nombre querido papá querida mamá significa una identidad quiere decir que la identidad y por lo tanto en esta catequesis de la entrega del credo lo que nosotros estamos diciendo queridos padres es que la responsabilidad asumida entonces es que nosotros tenemos que revelar el nombre de Dios es decir dar a conocer a nuestra prole a nuestros hijos tenemos que darle a conocer quién es verdaderamente Dios es muy difícil que nuestros hijos crezcan conociendo la identidad de Dios ese es el primer compromiso un segundo compromiso queridos padres recordemos que es un Dios de vivos es decir tenemos que transmitir la vida que Dios Padre nos ha dado a nosotros y eso es lo que le lleva entonces a la dignidad cuando dice los creo hombre y mujer está justamente por una parte dando la identidad al varón y a la mujer pero sobre todo también les está dando la vida la vida significa entonces que ellos vivan profundamente su propia dignidad entonces este es otro compromiso que nosotros tenemos que saber educarles en ese sentido de la alegría en ese sentido del saber vivir este regalo tan importante y un tercer compromiso que quisiera compartir con ustedes hay más compromisos que podamos tomar y ustedes van a buscar más también queridos padres de todo lo que hemos dicho hoy es que Dios es clemente y misericordioso el hecho de que Dios nos crea su imagen y semejanza quiere decir que hay un amor inmenso de parte de Dios hacia nosotros y es lo mismo ustedes queridos padres como compromiso que tienen que transmitir a sus hijos somos misericordiosos somos clementes somos compasivos amamos verdaderamente nuestra familia entonces el amor que significa un acompañamiento una presencia porque estamos viendo en el rostro de cada uno de nuestros hijos la misma bondad y la misma ternura de Dios que se manifiesta a través de ellos y ellos tienen que recibir de la misma manera esa ternura y ese amor de misericordia de parte de Dios entonces queridos padres en el día de hoy nos despedimos y que esto que hemos recibido hoy como catequesis nuestro credo creo en Dios Padre sea para nosotros el aliciente la fuerza para transmitir lo más lindo que Dios mismo nos regala ser creadores de nuestra familia ¡Gracias!